Con la presencia de más de 120 trabajadores de cooperativas asociadas, el pasado sábado 4 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina. Durante esta importante jornada, las entidades asociadas aprobaron la memoria y balance documentos que resumen el trabajo realizado por la Federación durante el año. Además de esto, se renovaron las autoridades del Consejo de Administración. La Asamblea comenzó con una presentación por parte del presidente de FECOTRA, Christian Orton, quien describió en rasgos generales las líneas de trabajo seguidas por la Federación durante este año, las actividades realizadas y los eventos en los cuales estuvo presente la institución, para luego pasar a exponer los puntos principales de la memoria y balance. Durante este segmento, el dirigente destacó el crecimiento logrado, tanto en relación a la base societaria como en la administración y gestión interna de la institución, describiendo la labor realizada por cada área y equipo de trabajo. A continuación, el presidente pasó a exponer cuáles serán los ejes estratégicos en los cuales la Federación trabajará durante el año entrante. Luego, se procedió a realizar la votación por la renovación de autoridades. A tal respecto, se decidió por unanimidad la incorporación de Carlos Leijener, Cooperativa Bases de Córdoba, como segundo vocal, y la designación de Ramón González, Cooperativa La Esquina de Tucumán, como nuevo secretario de integración. Por su parte, Claudio de Cundo renovó su cargo como secretario. A continuación, se abrió un espacio donde cada cooperativa pudo presentar su trabajo, relatar su situación actual y comentar cuál es su proyección para este nuevo periodo. A su vez, poniendo de relevancia la fuerte impronta federalista de la FECOTRA, cada seccional realizó una intervención exponiendo las realidades y coyunturas específicas de cada región de nuestro país, donde la Federación ejerce su representatividad. Más tarde, el anterior presidente de la Federación, vocal de directorio del INAES, y presidente de SICOPA, MERCOSUR, José Orbaiceta, se dirigió a los presentes para exponer la situación actual del movimiento de la economía social y solidaria en nuestro país y en la región, poniendo énfasis en la relación entre nuestra coyuntura particular y la realidad socioeconómica del país, a la vez que remarcó los principales desafíos que, desde su visión, afronta nuestro movimiento. Cerrando la jornada, la Asamblea tuvo el honor de contar con la presencia de Patricio Griffin, presidente del INAES, quien, recordando a Héctor el Gallego Garay, destacó la importante trayectoria de la Federación y su rol dentro del movimiento de la economía solidaria. Especial énfasis puso el dirigente en la importancia de nuestro liderazgo dentro del movimiento, expresando que FECOTRA tiene una responsabilidad principal en la unidad del movimiento de cooperativas de trabajo y también en la unidad del movimiento de la economía solidaria en general. FECOTRA tiene que ser el soporte mediante el cual se consiga la unidad del movimiento cooperativo de trabajo, manifestó Griffin. Desde la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, estamos orgullosos de haber cerrado otro año de militancia y construcción cooperativa, conscientes de nuestros logros y de los desafíos que la realidad nos presentan en este nuevo periodo. Creemos que es clave reafirmar nuestro compromiso con la integración e intercooperación entre todas las entidades que conforman el movimiento de la economía solidaria en un camino donde cooperativas, mutuales y pymes debemos siempre aspirar a construir una vía común nacida de los principios y valores democráticos y humanistas en los que se basa nuestra identidad y nuestra militancia por una sociedad más justa, equitativa y solidaria.